Hola familia, pues vamos a continuar con este tema del Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación para 2023, en este caso hablando del tema de comercio exterior. Recientemente, pues obviamente ya muchos de ustedes empezaban a hacer el trabajo, lo cual felicidades, qué bueno que así es. Y pues recientemente recibimos varias preguntas de varios de ustedes con la pregunta de, oye, ¿sí vale la pena que me autocorrija o no? ¿Tú qué opinas? Así que vamos a este episodio y te voy a comentar si es adecuado o no es adecuado autocorregirse y cómo poder llevar a cabo esta corrección. Por favor, acompáñame. Pues hola, ¿qué tal familia? En efecto me da mucho gusto saber que muchos de ustedes ya están trabajando en este tema de la autocorrección de sus operaciones de comercio exterior derivados de los episodios que hemos estado trabajando en las últimas semanas. Y pues sí, algunos de ustedes nos han estado haciendo saber sus inquietudes al respecto y muchos de ustedes tienen por ahí la inquietud de si vale o no vale la pena hacer la autocorrección y si esto puede obrar en contra de ustedes. Así que vamos a ahondar un poquito sobre esto en este episodio y pues a dar respuesta a esta serie de dudas. Por lo cual, bueno, para tratar de disminuir la ansiedad que ha generado de muchos de ustedes, vamos a hablar sobre el tema de autocorrección en comercio exterior. Ya hemos hablado del tema de cómo se hace esta autocorrección, pero vámonos paso a paso, ¿ok? Entonces, bueno, punto muy importante en esta parte de la autocorrección y este es prácticamente el resumen de las preguntas que hemos estado recibiendo. ¿Es adecuado autocorregirnos o va a causar esto más problemas? Entonces, a ver, punto muy importante y quiero que entendamos esto porque es un mito. La autoridad ya sabe que estás mal, ¿sí? O sea, la autoridad ya tiene detectados los problemas, sabe que ese pedimento, si es que hiciste la operación mediante pedimento aduanero, está incorrecta o sabe que por ahí traes inconsistencias porque no has regularizado mercancías. Entonces, la autoridad ya sabe que está mal. Está jugando con el factor tiempo. Recordemos que la autoridad, de acuerdo con el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, esta parte de la prescripción fiscal, a partir de que ustedes presentan su declaración anual del ejercicio, cuenta con cinco años para poder ejercer sus facultades de comprobación de las operaciones. Ellos están jugando al juego en espera de que tú no te autocorrijas para ellos llegar después de cierto plazo de tiempo porque va a ser más interesante para ellos en ese momento ir a aplicar las sanciones porque no nada más va a ser, en su caso, el diferencial de contribuciones de comercio exterior y las multas. Sino que recordemos que aquí se están haciendo más grande el proceso porque con el transcurso del tiempo hay inflación acumulada y ellos van a cobrar actualización sobre los conceptos adeudados y hay tasa de demora, hay tasa de recargos. Entonces, punto muy importante, autocorrígete. Es tu derecho como contribuyente. Todos tenemos derecho a equivocarnos y, por lo tanto, tienes derecho a efectuar las correcciones necesarias. Entonces, esto de es que a lo mejor eso me causa más problemas. Es que de todas formas ese es un problema latente. O sea, ahí tienes un conato de problema. Entonces, mejor corregirlo a tiempo que llegar a tener un problema porque no hicimos la autocorrección. Otro de los puntos es que, pues, bueno, ¿cuáles son las opciones que se tienen para efectuar la corrección? Bueno, en materia de comercio exterior recordemos que tenemos solo dos opciones. La primera de ellas, y es la más normal, es rectificar el pedimento. Esto es cuando efectivamente hicimos la importación, la exportación, según sea el caso y según el régimen aplicable y obtuvimos el pedimento de esa importación o de esa exportación. La rectificación es eso, es efectuar una corrección a ese pedimento aduanero y ese pedimento corregido sale con clave R1 y ahí se solventan las diferencias. Entonces, esa es la primera opción y es una de las opciones más sencillas. La otra opción es la regularización de mercancías. Esto es cuando, pues, no, como tal, a lo mejor el producto sí pasó por la aduana, pero no tenemos un pedimento que dé, pues, el pasaporte, ¿no? Esa legal estancia o esa legal salida a ese producto. Y aquí optamos por hacer un pedimento de regularización de mercancías con clave A3. Hablemos un poquito de estos casos para ir también resolviendo estas dudas que nos han estado haciendo llegar. Primero que nada, la rectificación. La rectificación se hace, pues, ya lo comentábamos. Hicimos una importación, hicimos una exportación formalmente en la aduana, dando cumplimiento a todo lo que se tenga que cumplir, pero ese documento presenta inconsistencias. ¿Por qué? Por errores. Son errores administrativos, somos seres humanos, hasta la inteligencia artificial se equivoca. Ya llegaremos a ello cuando hablemos de logística para el siglo XXI, el episodio que falta, que es precisamente inteligencia artificial. Pero vamos, hasta la inteligencia artificial se va a equivocar. Entonces, entendamos que esto es normal, es de humanos, y no pasa nada. Entonces, en este caso, ¿cuáles pueden ser esas inconsistencias? Pues, pagué lo indebido, es decir, por algún error manifesté, por ejemplo, en un pedimento de importación más valor en la aduana de lo que correspondería haber manifestado. Entonces, obviamente, si tengo mayor valor en la aduana, pago más contribuciones al comercio exterior y pagué lo indebido, pagué de más. Entonces, tengo todo el derecho a presentar los alegatos y pruebas a mi favor para obtener la devolución o, en su caso, la compensación. Y hablaré de esto al final también, tranquilos, no corran. Pues, obviamente, puedo solicitar ese dinero que pagué en exceso, ¿no? Otro de los temas es lo contrario, ¿no? Adeudo contribuciones al comercio exterior. Manifesté un valor en aduana menor, se me olvidó, ya lo comentábamos la semana pasada, ¿no? Se me olvidó un incrementable. Entonces, como no tengo el incrementable, pues, adeudo contribuciones al comercio exterior. Entonces, pues, aquí también, si estoy detectando ese adeudo, lo pago antes de que se acumule esto que comentábamos anteriormente, ¿no? Ese exceso de deuda porque tengo la actualización por el factor tiempo con base a la inflación y porque además voy a tener una tasa de mora. Entonces, antes de que esto se vuelva, pues, algo más jugoso para la autoridad, pues, vamos a hacer la corrección. Y el otro clásico es que a lo mejor no adeudo y no pague de más, pero hay inconsistencias en el llenado del pedimento y algunos campos, recordemos por ahí en nuestros anexos de las reglas de comercio exterior, tenemos campos que alteran la información estadística y que es lo que se conoce vulgarmente como campos multables, ¿no? Campos por los cuales la autoridad con base en ley aduanera va a llegar a multarme por cada pedimento mal emitido porque llenamos alguno de estos campos que vienen en los anexos de las reglas de comercio exterior, pues, mal llenado. Entonces, ahí me va a botar una multa, ¿no? Entonces, esta sería la rectificación. El caso de la regularización. La regularización es cuando la mercancía no pasó por la aduana o lo que ya vimos cuando estuvimos en este episodio de legal estancia de activo fijo, ¿no? De cuidar nuestros activos fijos. Ya destruí, ya destruí el expediente, pero el activo sigue vigente. ¿Y por qué destruí el expediente y el activo sigue vigente? Pues, por este error humano que ya comentamos, ¿no? Como se da en contabilidad este juego de que pasado precisamente este periodo de cinco años de prescripción fiscal agarran y destruyen documentación, pues, ahí se fue el expediente que demostraba la legal importación de esa máquina o la legal adquisición de esa máquina en territorio nacional con una factura en la cual venía el número de pedimento con el cual el proveedor que me vendió esa máquina había importado la maquinaria, ¿no? Entonces, en estos casos, lo que necesito es darle pasaporte a la mercancía. Necesito decir, oye, ¿qué crees? Si está aquí, pero le falta su pasaporte y le falta su visa de turista, ¿no? Ya sea temporal, ya sea permanente. Entonces, aquí es donde nos vamos a esta parte de regularización. ¿Qué podemos tener, además de lo que comentábamos del activo fijo? Pues, bueno, el caso más común, ¿no? Nuestros ingenieros, nuestra gente de operaciones se va al extranjero y allá recibe una capacitación y adquiere alguna herramienta ligera, sencillo de transportar en su valija y se la trae consigo, pero obviamente, pues, eso costó, ¿no? Hay una factura por pagar. Entonces, ni siquiera la declaró en la aduana porque la trajo en su valija y se le hizo fácil pasarla, pues, por desconocimiento, ¿no? Son, con respecto a los ingenieros que siguen este canal, pues, son ingenieros. Ustedes no tienen la obligación de saber de comercio exterior, ¿no? Esa es la labor de los que nos dedicamos a negocios internacionales. Entonces, pues, bueno, es error humano. El tema es que el área de contabilidad tiene que darle deducción a esa factura para poderle pagar al ingeniero lo que el ingeniero pagó en el extranjero y, pues, si es un error mental que va a estar en la empresa, pues, hay que darle pasaporte. Entonces, ese sería uno de los casos de regularización. Otro de los casos, el clásico, ¿no? Lo estamos importando mediante paquetería, a través de un pedimento global, pero ya lo hemos comentado. Esta opción es válido si el producto no lo pienso revender y si, además, el producto lo voy a utilizar para mi uso propio. Pero a veces pasa esto. Lo importamos por paquetería y se nos hizo fácil venderlo. Entonces, mucho ojo aquí porque esa mercancía, primero, antes de venderla, tenía que haber sido importada en su carácter de definitivo. Así que lo que hacemos es irnos por un pedimento de regularización. Repito, con clave A3. Y la otra clásica, pues, así como el viajero internacional, pues, el residente en frontera, ¿no? Que igual se lo trae en la cajola de su vehículo, no lo declara, lo pasa, y después, aquí en México, pues, hay que darle legal estancia a ese producto. Entonces, esta es la regularización. Son las dos opciones de que dispones para efectuar tu corrección. Ahora, puntos importantes, porque esta también fue otra de las grandes preguntas. Oye, es que es un caso aislado. Ah, pues, perfecto. Si es un caso aislado y ya lo detectaste, corrígelo ya. Punto. O sea, ya ni te esperes. Entonces, cuando tenemos casos aislados, o sea, es una operación, pues, fue un error de una única vez y ya por política, por procedimiento, ahora sí lo documentamos para que no vuelva a suceder. Ya detecté el caso, pues, hablo, obviamente, con las áreas involucradas. Obviamente, aquí, si debemos contribuciones al comercio exterior, pues, bueno, contabilidad tendrá que dar el visto bueno. Y procedemos a hacer la corrección sin esperarnos a ver si Chicle y Pega vencen los cinco años, porque, pues, repito lo que dije al principio, la autoridad ya sabe que estás mal y está jugando al factor tiempo. Ahora, ¿qué pasa cuando detectamos con una auditoría preventiva, ya sea que el equipo internamente hizo la revisión con base en esto que estuvieron viendo los videos, o contrataron a un consultor, y el consultor, pues, ya da el dictamen y dice, miren, esto está mal por esto y esto y esto. Cuando tenemos casos varios, es decir, hicimos una revisión a 100 pedimentos y de esos 100 pedimentos 20 están mal, entonces, por favor, y presta atención, no te vayas de pedimento en pedimento, corrige el lote, ¿sí? Lo ideal en estos casos es de todas las agencias sanales con las que trabajas, selecciona una, platícale que se hizo la revisión, la corrección, y que necesitas corregir 20 expedientes, ¿sí? Y entonces le presentan los 20 expedientes. Es mejor corregir el lote a irnos de uno en uno. ¿Por qué? Porque ponte en los zapatos de la autoridad. La autoridad está jugando con el factor tiempo, ya sabe que están mal esos 20 documentos, y va a esperar precisamente, pues, que pase unos 2, 3 añitos para que las tasas de actualización y recargos se vuelvan más interesantes. Entonces, si tú empiezas a corregir uno hoy, pasan 3 días y corriges otro, pasan otros 4 días y corriges otro, entonces ahí sí le mandas la alerta a la autoridad, y la autoridad inmediatamente dice, ¡Chin! Ya se dieron cuenta. Vamos a llegar ahorita a esa visita domiciliaria, a esa revisión de gabinete, por estos ejercicios fiscales, y entonces ahí te bloquean la posibilidad de seguir autocorrigiéndote. Entonces, cuando ya hiciste este ejercicio, que es un ejercicio muy sano de hacer una auditoría preventiva, y ya detectaste los casos que se tienen que corregir, corrigenlote y corrígelo con una sola agencia banal, porque acuérdate que no todos los casos, aquí nos tenemos que ir al capítulo 6 de las reglas generales de comercio exterior, no todos los casos de rectificación son tan sencillos. En muchos casos, el agente banal, el propio importador, exportador, va a tener que solicitar permiso para hacer las correcciones y justificar el porqué de las correcciones. Entonces, si vas a corregir varios casos, pues lo mejor es que lo haga una sola agencia banal. La agencia banal que atimbró tu pedimento de primera instancia no es la misma agencia que tiene que hacer la rectificación y la regularización, la puede hacer otra. Entonces, no te preocupes por esta parte, pero sí procede a la corrección en lote cuando tienes estos casos y no te vayas de uno en uno, ¿no? Y también esto tiene que ver con el área contable, ¿no? No, es que vamos a corregir primero este porque es el más chanchullo, o sea, el que tenemos más adeudo con la autoridad. Entonces, primero este. Y luego ya junto dinero y me voy con estos. No, mejor junten el dinero de todo y hagan una sola corrección para evitarse problemas. Y aquí sí evitar despertar a la autoridad. Finalmente, y otra de las dudas que nos llegó, ¿no? Oye, Nadia, es que pues es pago de lo indebido, pagué de más. Entonces, pues ya sabes que a nuestros amigos del SAT no les gusta devolver. Es cierto, no les gusta devolver. Pero recuerden que en materia de comercio exterior tenemos dos opciones. Solicitar la devolución o bien compensar ese monto que pagamos de más para una futura operación. La compensación es válida cuando vamos a hacer operaciones equivalentes a la que hicimos. Entonces, yo sé que en muchos de los casos, sobre todo si son casos aislados, pues ya no voy a volver a tener una operación equivalente y no aplicaría la compensación. Y ahí sí me tengo que ir por devolución. Es verdad, a la autoridad le es mejor que tú solicites compensación y no te va a, pues obviamente, a poner más pretextos más allá de los que pueden indicar, repito, el capítulo 6 de las reglas generales de comercio exterior, las que emite el SAT. Pero si tu caso es aislado, no vas a volver a hacer esa operación y no hay contra que compensar, entonces vas a tener que hacer la solicitud de la devolución. Aquí el punto clave cuando solicitas devoluciones es paciencia, calma, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo, pues una analogía que pues es algo muy frecuente y yo sé que nada tiene que ver, pero es para que se den una idea, ¿sí? Aquí en México, ustedes saben que nosotros ya la jubilación se hace a través de las Afores. Las Afores, cuando te jubilas, te dan dos opciones, ¿no? El banco te va a decir, ¿sabes qué? Mejor te doy tu dinero mes a mes y así tú vas a tener tu ingresito mes a mes. O lo quieres todo, tú decides, te doy todo de un jalón. El banco está jugando a que tú le digas que te vas a ir mes a mes, ¿sí? Porque pues para un banco, ya saben, dar todo el dinero de un jalón no le resulta atractivo. Entonces, ¿qué pasa cuando esta persona que se está jubilando dice, dame todo de un jalón? No tienen ni idea de la burocracia y la de tramitología tarada, porque no tengo otra forma de expresarlo, para que a esa persona que tiene todo el derecho a esa Afore le den su dinero de un solo, en un solo monto, ¿sí? ¿A qué está jugando el banco? A paciencia. Está jugando a que te canses. Está jugando a, sí, ok, te lo doy todo en una sola cuenta. Tráeme el papel A. Te llevas el papel A debidamente llenado y todo y, ah, sí, híjole, se me olvidó pedirte el papel B. Regresas otra vez con el papel B debidamente requisitado. ¡Ay, híjole, también falta el C! Y así te lo van a hacer como formulario de Excel, ¿no? Cuando se te acaba la Z, doble A, A, B, A, C, A, D y así, hasta que se te cansa la paciencia y le dices, ay, mira, ya, dámelo mes a mes, ¿sí? Entonces, esta es la analogía. Con esto no quiero decir que los jubilados forzosamente tengan que exigir que su dinero se les dé mes a mes, ¿no? O sea, yo creo que en el caso de Forrest, cada quien decide si es buen administrador o mal administrador. Sinceramente, yo me iría por la opción de dame todo mi dinero y yo decido cómo lo administro. Pero bueno, eso ya depende de cada quien. Pero es la analogía y es exactamente lo que va a jugar el SAT. Tú le vas a pedir devolución, entonces, don papá SAT va a empezar con papel A, luego papel B, luego papel C, luego papel D, y así sucesivamente te van a hacer la vida cansada. y ese es el juego, el que se desespera, pierde, ¿sí? El SAT a lo que está jugando es a que llegue el momento en que ya no le presentes documentos, se agota el tiempo y ya tu caso no genere resultados y ellos ya no tengan que responderte. No caigas en eso, ten paciencia, te piden el papel A, presentas el papel A, te piden el papel B, presentas el B, te piden el papel A, presentas a la Z, a ver quién se cansa primero, ¿sí me explico? Entonces, eso es comunidad a lo que quería llegar el día de hoy, estás en todo tu derecho a autocorregirte, no tengas miedo, todos cometemos errores, legalmente, la ley te protege y dice que tú tienes derecho a la autocorrección de forma extemporánea, entonces, por favor, hazla, es peor no hacer las correcciones y enfrentarte no nada más al tema de la diferencia de lo que debes, sino la diferencia de lo que debes, más actualizaciones, más recargos, más multas, ahí es cuando entonces la cosa sí se va a poner complicada. Con esto espero haber tranquilizado a aquellos de ustedes que nos estuvieron enviando comentarios por las distintas redes sociales, por correo electrónico, por llamadas telefónicas y, pues, de alguna manera invitarlos a que nos esperen a que corrijan su situación y a que eviten después tener dolores de cabeza. Y sin más familia, nos vemos la próxima semana, que tengan un excelente día, tarde o noche, dependiendo del horario en que nos han visualizado. y, pues, 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 Gracias.